...con un local de esta ciudad que en la madrugada de hoy se encontró con su toldo destruido, así que vamos a preguntarle qué es lo que se encontró en la mañana de hoy al abrir las puertas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Acá estamos, sí. Fue realmente increíble. A las 8 de la mañana nos avisaron de que se habían chocado el toldo, pero no pensábamos que podía ser para tanto y cuando vinimos, una parte del toldo tiene tres columnas de hierro, bueno, una está en el piso, la otra quedó por la mitad y está de uno solo sostenido. Después en la parte del medio tenemos dos columnas que, bueno, no se va a caer, pero bueno, hay que hacer algo también por la seguridad de la gente. Claro, porque además son las dos columnas de adelante que están rotas, y bueno, además de romperlo, destruirlo y darse la fuga y no dar la cara. No, 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 te digo que es increíble porque ponele que se haya asustado, que se fue, que miedo, pero ya a esta hora por lo menos hubiese venido alguien y hubiese dado la cara, hubiese dicho, mira, me pasó esto o no, no sé, no sé cómo explicarte. Yo calculo que en mi caso o en el caso de nosotros que somos cuatro hermanos, ya mi papá hubiese ido a dar la cara si no queríamos ir nosotros, o mi mamá, son valores que te inculcan, son distintas culturas, nosotros tenemos la cultura del trabajo y de cuidar lo que uno tiene, no destruir lo ajeno y menos lo de uno. Pero bueno, hoy se vive esto y no podemos hacer nada nosotros, simplemente arreglar ahora. No, la policía todavía no ha venido desde la hora que se le hizo la denuncia, todavía no ha venido a ver, no podemos barrer, hay pedazos del auto, no sé qué es el paragolpe, puede ser, que sea, yo mucho no entiendo de auto. Bueno, espero que ahora que están en todas las redes sociales, en todos los medios, aparezca a pedir disculpas y hacerse cargo del daño que causó en el toldo. Sí, sí, nosotros esperamos lo mismo, pero bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es tratar de buscar una solución por la seguridad de la gente que pase, llega a venir un viento, o si llega a caer, es terrible, aunque sea un paro ponerle a hacer algo. Claro, si llega a pasar algo, ya... Sí, vos imagínate que llega a venir un viento, viste que esta calle embolsa el edificio. Por el edificio, claro. Claro, y siempre hay viento, siempre hay más viento en esta zona, o en la zona donde haya edificios, viste, más ventoso. Y bueno, es increíble, nadie tampoco escuchó nada, nadie vio nada, así que estamos expectantes a las cámaras de seguridad que están ahí en la terminal, a ver si pudieron agarrar algo, filmar algo. Nadie vio nada, viste, también... Y es entendible, la gente tampoco quiere comprometerse, y está bien, están en todo su derecho. No sé qué decirte, la verdad que es reangustiante. La verdad que sí, y esperemos que ahora con las cámaras hayan tomado algo, justo está el domo ahí en la esquina. Claro, sí, sí, eso es lo que... Bueno, estamos en espera de eso, pero estamos esperando que venga la policía para que pida una orden para tener las cámaras. Supongo que se debe manejar así, sinceramente te digo, no sé cómo se maneja. Pero bueno, le digo que es angustiante la impresión de llegar a trabajar y encontrarte con esto. Viste cuando te agarra como una impresión, no sé cómo explicarte. Se queda un nudo en la garganta. Ah, sí, es terrible. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por preocuparte. Muchas gracias por atendernos. No, no, por favor. Y esperemos noticias positivas. Dale, sí, sí, va a pasar. Vamos a ponerle todas las pilas en eso. Bueno, que tenga buen día, si se puede decir buen día. Así que nada, hasta luego. Bueno, gracias igualmente, querido. Un abrazo grande. Un beso, chao. Un beso.